Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos al video del día de hoy. Para las personas nuevas al canal, mi nombre es Jackie Hernández y para los que ya me conocen, bueno, pues de nuevo, bienvenidos. El día de hoy, como pueden ver, estamos así como en un hábitat diferente. Estamos en la cocina de mi casa y es algo que no hemos hecho anteriormente pero que queremos presentarles a ustedes. Es un segmento nuevo que se llama y voy a dejar que mi hermana María diga el nombre del segmento porque a ella se le ocurrió. Se llama Hablando en Serio. Hablando en Serio. Hablando en Serio porque en este segmento vamos a estar hablando de temas en los cuales vamos a hablar en serio y sin pelos en la lengua y sin mentiras. Básicamente van a ser temas que... o temas con los cuales como mujeres nos podemos relacionar y de pronto uno que otro tema que pueda ser como generalizado para chicas o chicos. Y bueno, ustedes ya van a estar descubriendo poco a poco de qué es lo que se trata Hablando en Serio. Y bueno, tengo de invitadas que son parte del segmento. Mi hermana Tania. Hola. Acá está. Por acá les voy a dejar sus handles para que vayan y la sigan. Y de este lado tengo a María. María. Así que bueno, chicos, sin más que decir, entremos en la plática del día de hoy. Ok, chicos, y antes de comenzar con esta plática quiero decirles y recordarles que se pueden suscribir al canal para que no se pierdan los videos y también para que estén pendientes de los nuevos segmentos que van a salir aquí en este canal en Hablando en Serio y que prendan la campanita de notificaciones, que si les gusta el ambiente, que si les gustan las mimosas, pues que le den like a este videíto. Y pues si ya hicieron eso, ya se suscribieron, ya le dieron like y ya encendieron esa campanita de notificaciones, ahora sí entremos en el tema del día de hoy. El tema, chicos, es cuando no te llega el periodo a tiempo. Eso significa inmediatamente un susto, un mini ataque al corazón, una preocupación. Una preocupación, un ataque al corazón, casi me parece que nos va a morir aquí del susto. Sí, tú también te has llegado a morir en varias ocasiones. Sí, sí me he llegado a morir. Me he llegado casi a morir y he resucitado, pero esos sustos son muy... Feos. Feos. A mí me da como mucha... Soy muy paranoica. Mucha ansiedad. Ansiedad de que... A ver, de que no sabes y aparte no te llegan síntomas. Porque uno cuando le va a llegar, que me llega un cólico por acá, me llega un cólico por allá... Te llegan los síntomas de la otra cosa. Y piensa... Es verdad. No te llegan síntomas del periodo, te llegan síntomas de la óseas, dolores de cabeza, mareos y antojos. Y uno empieza a buscar en internet. Uno empieza a buscar... Y ya te sugestiona. Y el internet ya te dice que tienes tres meses de embarazo. Oh my God. No puede ser posible. Ya casi te quieres... Ir al doctor a... Ir al doctor a hacerte el chequeo. Sí. No, pero sí, eso sí. Eso lo que dice Tania es verdad. Que uno, por ejemplo... Bueno, yo soy muy paranoica. Y antes era más regular en mi periodo. Y de pronto como que di un... Un cambio y como que soy un poco... No tan regular. Como que a veces puede ser 29, 30, a veces hasta 32 días en lo que me llega, ¿no? Pero como soy regular siempre me asusto. Si tengo aquí mi aplicación y veo que ya son los 28 días y no me llega, Es como que ya empiezo como que a pensar, ¿qué está pasando? Y luego si se me antoja una cosa, si se me antoja otra, si me duele aquí, si me duele acá. O los senos, o ya te dolió la cabeza, ya estás vomitando en el baño, ya estás embarazada. Y ya hasta uno se sugestiona y uno cree que ya casi casi que está uno dando a luz en ese momento. Ajá. Pero, ay no, yo muy feo, no sé. ¿Tú te ha pasado, María? Sí, yo al momento de que digo ya se me pasó un día o dos, yo me empiezo a rezar todo el día. Me hago muy religiosa. Me empiezo a decirle a Dios, perdóname, no lo vuelvo a hacer. Ya no lo vuelvo a hacer, pero eso sabemos que son mentiras. Pero uno se vuelve muy religioso. Eso sabemos que son mentiras, o sea que obviamente es difícil cumplir eso, ¿no? Pero estamos hablando, bueno, porque pueden haber muchos escenarios aquí en la situación. Por ejemplo, pues habrá mujeres que nos cuidamos con métodos anticonceptivos, obviamente, ¿no? Pero de todos modos, a veces fallan, por ejemplo, que si se rompió el sombrerito, o que si se te olvidó tomarte la pastilla, o que, no sé, a veces aún tomando los anticonceptivos los embarazos llegan a suceder. Entonces, no necesariamente es de que seas totalmente irresponsable y que no te estés cuidando y que hagas las cosas así nada más por hacerlas. Obviamente, también hay ocasiones en las que uno hace cosas donde debió de ser más responsable y es ahí donde entra todavía más la preocupación, ¿no? Así de que, ¿qué voy a hacer? No, o sea, uno se pone a casi, casi a ver la vida de aquí a 10 años y a pensar, imagínate, ya tengo dos o tres o cuatro los que tengas y ahora otro más y no lo estaba planeando. Volver a empezar. Volver a empezar. De nuevo, sí. Y esos sustos, no nada más, por ejemplo, a mí, yo voy a hablar de mí, no nada más me han pasado estando, pues, casada, ¿no? Han pasado también cuando no andaba de novia y es peor, yo creo, ¿no? Sí, todavía. Pero el susto es doble. ¿El susto es doble, triple? Sí, porque ni casada estás y... O bueno, deja tú de que casada, pero... Bueno, o sea, de que seas más joven. Ajá, ándale. De que seas más joven. Más joven, no tienes... Y aún estando así de... Aún estando así de grande, todavía no pensamos bien las cosas. O sea, seguimos haciéndolo y nos seguimos asustando. Pero tú te asustas, pero te cuidas. Yo me asusto, yo me cuido, pero de todos modos el susto ahí está. Entonces no es como que lo sigues, o sea, te estás cuidando, eres responsable. Yo me estoy cuidando. Pero te da susto. Me da susto porque yo creo que es algo ya natural de la mujer que si no quieres tener hijos, ya, tú te asustas. Porque crees que eres fuerte del 1%. Del 1% que dice 99.9, hay otros anticonceptivos. Dependiendo del anticonceptivo, ¿ah? Sí, hay otros que son diferentes porcentajes. Ah. Pero es 100%. Nada es 100%. Nada es 100%. Y existe la posibilidad de que... Tómala. Salgas embarazada y ahí está el susto. Tania tuvo 3 sustos. Yo tuve uno, así real. De que ya nunca me llegó, hasta después de que tuve a mi hija. Yo tuve sustos, pero debo decir que Aubrey y Ori no fueron sustos. No, esos no fueron sustos. ¿No? ¿Fueron planeados? No, no. O sea, si Aubrey... No, o sea, Aubrey sí fue, esa fue, luego ahí casi, casi que salimos de la iglesia. Oh, my God. No, Aubrey fue así tipo ya en la luna de miel, ¿sabes? Así, boom, ya. No había de otra, boom. Se dio y ya era... No hubo tiempo de otra cosa. No, no fue susto porque yo ya estaba casada. Bueno, sí. Sí, yo ya estaba casada y el papá de Aubrey y yo dijimos, ¿sabes qué? Si será, pues será y ya. O sea, que no fue como que un susto, ¿sabes? Sí, ajá. Y Ori también fue plan, fue plan, porque ya les he contado anteriormente, pues la edad entre Rubén y yo es algo, bueno, no muchas, son 10 años, pero él quería tener hijos y fue como de que, ok, entonces vamos a hacerlo. Ajá, pero no fue, o sea, no fueron, ellas no fueron sustos. Ahora, sí sería susto. Por ejemplo, haya tenido sustos antes, obviamente, pero... Y ahora a veces de pronto cuando uno dice, el susto, ¿sabes? De que ya no, como dicen, ya no quiero y de pronto... O porque tienes otros planes de hacer en la vida y en ese momento no es el adecuado para tener un niño. Exacto. Que estás empezando, no sé, por ejemplo, haciendo ejercicio y estás bajando de peso y yo, salir embarazado. O tienes planes de la escuela, trabajo, X, otra cosa y no es el momento, entonces ahí es cuando es un susto. Ahí es cuando... O no estás bien con tu pareja y ahí es un susto. O fue una sola noche y es un susto. Sí, es un susto. Es un susto. Todo susto. No, es un susto. Es un susto, sí. Entonces, bueno, hay diferentes tipos de sustos y de diferente grado, nivel y toda la cuestión, obviamente, yo creo que un hijo siempre es una bendición, ¿verdad? Porque, pues, yo lo veo así. Pero es verdad que también como seres humanos a veces llegamos a hacer cosas cuando no pensamos muy conscientemente y entonces después decimos, ah, no estuvo bien que hubiera hecho las cosas así y ahí está donde entra el susto, ¿no? Como dice Tania, se llevó tres sustos. No, no eran sustos. Pero en otras ocasiones, cuando no quieres en ese momento ser mamá o no es el momento, pues sí te asustas. O sea, ahorita no es el momento, no puedo. Y te asustas. Y te asustas porque no... Pero te gusta. Pues sí, pero... Te asusta, pero te gusta y a los siete días ya está. No, pero ya cuando te llega, hasta haces fiesta. Sí, definitivamente. Hasta le textas a todas las amigas, ¡ya me llegó! Ya cuando se los iba a tomar. Ya puedo tomar. Sí, no, ya sí me pasa. Yo le cuento, por ejemplo, a mis hermanas a veces, o les he contado en ocasiones de que, ay, es que estoy asustada, es que estoy asustada, ¿no? O, por ejemplo, a mis amigas, o lo que sea, y ya después les digo, ¿qué creen? Que ya me llegó y todas... Y fiesta. Sí. Sí, fiesta y trombones y trombones y hasta rezas más y da las gracias y te vas a hacer nada. Da las gracias, da las gracias. Sí, yo también me vuelvo un poco más religiosa. Sí, creo que en eso todo el mundo, please, God, no, Diosito, no, ahorita no, 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 no. Sí, sí lo vuelven a hacer. Sí. Es una mentira piadosa. Es que, yo creo que es el mismo susto que nos hace decir cosas sin coherencia. O sea, es obvio que no va a pasar así, pero no que realmente estemos... El susto nos hace decir cosas incoherentes. Sí. Y luego más les pasa que, por ejemplo, a sus parejas lo toman con mucha tranquilidad. Ay, no, yo ni siquiera digo. No pasa nada, no pasa nada, no. No pasa nada. Ah, sí, dicen, no, no pasa nada, no es cierto, al rato vas a ver qué viene y tú no te estás preocupando Y más se preocupa aún Y da coraje, ¿no? Porque dices, tú, ¿cómo es posible que no? O sea, es como tan despreocupado de la vida, ¿no? Sí, porque pues como no son ellos los que van a cargar Yo no digo hasta no estar segura Si pasa más de una semana Dije, no, pues ya, tiene que saber Tiene que saber Pero si son apenas un día, dos días, me cae Si pasa más del tiempo que estás esperando Prepárate Entonces sí le dices Y hay unos que sí se asustan también Sí No, pues me imagino que sí Es que tú no te cuidas Empiezan a... O simplemente, ¿y cómo pasó? Pues, ¿cómo pasó? Pues acuérdate ¿Te acuerdas aquella vez o no fallo? O quieres que te recuerde Ajá, dale Ajá ¿Te acuerdas del guayabato? Pero hay unos que te asustan Hay unos que no se asustan Hay unos que no se asustan Hay unos que no se asustan Hay unos que sí Yo digo, ¿no? Pues sí, es que eres tú A ver, chicos, ¿se asustan o no? Ustedes, chicos, a ver Se asustan hombres, obviamente Se han asustado cuando les han dicho Que hay Retraso ¿Qué hay retraso? ¿Qué hay peligro? ¿Cómo han reaccionado? ¿Qué hay peligro? ¿Qué hay peligro? Hay peligro de que no llegue Lo que tiene que llegar cada mes Hay muchos escenarios Pero bueno Aquí en esas sillas Que están viendo Tania, María y yo Las tres Nos hemos llevado Sustos Y creo que, bueno La mayoría de ustedes Digo la mayoría porque Lo que indica Mis analíticos Es que la mayoría de chicas Que me ven Están entre los 18 a 25 años Entonces ya son un poquito Mujeres más adultas Es por eso que hablo De estos temas también En el canal Porque mi audiencia No son necesariamente Niños ¿Ok? Son mujeres ya más adultas Y por eso digo que tal vez Tal vez No todas Pero la mayoría Han pasado ya Por algún sustito De este tipo Donde dicen Oh my god No lo vuelvo a hacer Oh my god No lo vuelvo a hacer Ven para acá Ok chicos Como dice Cardi B Ok Esto fue el tema Del día de hoy Si ustedes tienen Algo que sugerir Por favor Háganlo en la caja De los comentarios Vamos a estar leyendo Sus sugerencias Para hablar De otros temas En otros Hablando En serio Por lo pronto Nos despedimos Con un cheers Esperando que Ninguna de ustedes Esté pasando Por un susto De estos En estos momentos Y si lo están pasando Este Pues vamos a tener Suerte De estos pensamientos Para que no les suceda No es buena onda Vamos a rezar por ti No es buena onda Esperando que Si están pasando Por un susto Así Sea nada más Un susto Los queremos muchísimo Denle like a este videito Si les gustó No olviden suscribirse Y nos vemos En un próximo Hablando En serio Chao No te pierdas El próximo Hablando en serio Cada quien define Lo que es grande Y lo que es chiquito A ver Muéstranos Que es tan grande Oh my god No sé De pronto Como que llega A lastimar No te pierdas No te pierdas No te pierdas